Un hombre que hoy nos representa a todos. Es un honor presentar al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz. ¡Sólo! 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 ¡Sólo!the new容易! Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo acto de rebelión cívica. Memoria, dignidad y justicia Tres palabras que siempre nos han acompañado y que no nos cansaremos de exigir Este nuevo acto de rebelión cívica es para mantener viva la memoria La memoria de más de un millar de personas que han sido asesinadas Decenas de miles heridas y mantener viva su memoria significa que jamás los españoles Debemos olvidar que los terroristas actúan para doblegar a la sociedad Implantando el terror para conseguir sus fines La memoria colectiva de los españoles debe ser más fuerte que el zarpazo de la banda terrorista Los asesinos jamás podrán arrebatar la dignidad de las víctimas del terrorismo La dignidad de los españoles se debe basar en no ceder a ningún chantaje de los terroristas Ni el gobierno que tenemos Ni gobiernos futuros Pueden vender la dignidad de todos los españoles cediendo ante cualquier banda asesina Las víctimas del terrorismo hemos sido un ejemplo para esta sociedad Jamás no hemos tomado la justicia por nuestra mano tras un atentado terrorista Las víctimas siempre hemos creído en la justicia Por ello, el cumplimiento íntegro de las penas en delitos de terrorismo No puede ser moneda de cambio en este proceso vergonzoso de rendición Ceder en esta cuestión, señor Rodríguez Zapatero Y se lo repito otra vez Es traicionar a las víctimas ¡Ceder en esta cuestión, señor Rodríguez Zapatero, división! ¡Ceder en esta cuestión, señor Rodríguez Zapatero, división! ¡Ceder en esta cuestión, señor Rodríguez Zapatero, división! Hoy Hoy tenemos entre nosotros A dos personas que han sido y son El símbolo de la resistencia en España Son los iconos De la resistencia ante el chantaje de ETA Y un referente moral para todos España entera lloró Y se emocionó con la liberación De José Antonio Ortega Lara Tras 532 días en un zulo Casi dos años de incertidumbre y sufrimiento en su familia Y en toda la sociedad española Ante aquella dramática situación José Antonio Ortega Lara No cedió España No cedió Todos unidos Nos enfrentamos al chantaje de ETA De igual manera que lloramos todo De alegría y de emoción Por la libertad de José Antonio Ortega Lara España también lloró y se emocionó Tras el secuestro y vil asesinato de Miguel Ángel Blanco Aquellos tristes días Vivimos la crónica de una muerte anunciada Y la familia de Miguel Ángel Blanco No cedió al chantaje de los asesinos España entera de nuevo Tampoco cedió Y todos unidos Volvimos a enfrentarnos al chantaje de ETA Por ello Y por todas las víctimas del terrorismo En mi nombre ¡No! Gracias al siniestro Y vergonzante proceso de rendición Llevado a cabo Durante este año Durante todos estos últimos años Por el gobierno de la nación ante ETA Nos encontramos Que el brazo político de ETA Se hace fuerte En las instituciones vascas Los representantes políticos De los terroristas Han logrado cobrar de nuestros impuestos Y retan casi a diario Nuestro estado de derecho Por eso es que queremos exigir Al gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero Que la ilegalice Y disuelva A ANV Y al PCTV El gobierno Tiene la responsabilidad Política y moral De echar de las instituciones Vasca De manera inmediata A todos estos proetarras Por un futuro en libertad Juntos Derrotemos a ETA Esta afirmación No es un deseo Tampoco una utopía Es la exigencia Y la necesidad De una sociedad Que quiere mantener viva La memoria La dignidad Y la justicia Por todo esto Exigimos que se revoque La indigna resolución Que permite negociar Al gobierno con los asesinos Y que tutela El señor Rodríguez Zapatero Siendo esta resolución La mayor esperanza Para una banda asesina Como ETA El 22 de enero Del año 2005 Llegó a nacer El instrumento ciudadano Más eficaz de nuestra historia Para derrotar a ETA Y lleva por nombre La rebelión cívica La rebelión cívica Este instrumento Goza de una gran fortaleza Porque está sustentado Por la mayoría De los españoles de bien Como los que estamos aquí Congregados hoy Y esta rebelión cívica Es invulnerable A cualquier interés partidista La rebelión cívica Ha tutelado Y tutelará Cualquier iniciativa Que dé esperanza Para negociar con ETA La rebelión cívica Nos ha devuelto A todos la esperanza La rebelión cívica Ha devuelto la esperanza A los españoles La rebelión cívica Se mantendrá Se mantendrá imparable Hasta la derrota De ETA Y ese Ese es el mensaje Que lanzamos Hoy A ETA Y a cualquier Organización terrorista Que sepan Y que tengan muy claro Se lo digo Alto y claro A los terroristas Que ya no se enfrentan Solo a un gobierno Se enfrentan A toda España Y a todos los españoles Y nos Nos rendiremos Me van a permitir Interrumpir un momento Y es Para decirle A estas víctimas Que he visto aquí Que están aquí Delante de mí Víctimas de ETA Víctimas del 11M Y algunas del Grapo Y seguro que hay otras De otras organizaciones terroristas Pero a estas Víctimas Que he visto llorar En este momento Que tengan la esperanza Que no la pierdan jamás Que la memoria La dignidad Toda la verdad Y la justicia Seguiremos luchando por ella Tenerle la esperanza